Yo creo que aparte de lo económico, de los inicios que fueron tan duros, de humillaciones, yo creo que una de las cosas más duras para mí han sido dejar mis hijos en casa, desde que estaban bebecitos, dejarlos con una vecina, dejarlos con una amiga o con mi familia, a veces enfermos, eso me dolió mucho y lloraba muchísimo por eso. Yo creo que lo que más me ha dolido es tener que dejar a mis hijos muchas veces para poder trabajar y sacarlos adelante. Se define como una mujer guerrera y luchadora, incansable, tanto que los pocos ratos libres que tiene siempre los dedica a cualquier actividad, se ocupa del jardín, de la cocina o de los hijos y disfruta ser ama de casa. Me encanta cocinar, no soy de mucha técnica pero no sé, así sea un huevo frito sabe rico, tengo buena sazón. Entre pobreza y necesidad, entre el café y el ganado, allá aprendí a trabajar, pero soñando algún día poder... Preparo unos buenos espaguetis, arroz con pollo, preparo un asado, cremas, unos buenos fríjoles, sé preparar lo normal de la comida paisa y me gusta mucho los gratinados. Pero su comida favorita es esta. Me encantan los fríjoles con chicharrón, me encanta la comida paisa, me gusta mucho. Para nadie es un secreto que el hombre es más influyente, porque es el que se levanta muy temprano diariamente. Es amante de las chaquetas que no le faltan en su armario y sus colores favoritos son el negro y el rojo. En su casa es una mujer como cualquiera, sencilla y muy humana. Hoy nos contó uno de sus secretos. Yo llego a casa y lo primero que hago es que me quito los zapatos. Me regañan mucho porque ando mucho descalza, pero es que me crié en el campo y 10 años anduve descalza en el campo. Entonces a donde llego siempre me quito los zapatos y un día en un avión me quité un zapato y como que el avión siempre bajó un poco y me perdí un zapato, no lo encontraba. Eso me ha traído problemas porque yo llego y al carro me quito los zapatos. Todo lado no soporto los zapatos y en ese avión no he encontrado un zapato y mejor dicho me demoré para encontrarlo. Anécdotas como esta tiene miles, algunas que hasta le han causado pena. Caerme en tarima, ya me he caído como dos veces. He hecho el ridículo muchas veces, pero me he caído dos veces. Me caí en la ceja ante 30 mil personas. Me quería morir porque, Dios mío, eran las fiestas principales y había llovido y la tarima estaba un poco mojada y el alcalde me decía que saludara a los de atrás y yo le hacía así porque sabía que estaba mojado. Me cogió de la mano yo cantando y así tanca y yo sentí el eco de la risa del público. Yo solo les dije, ríanse que eso es muy bueno cuando uno se cae. Aunque es una mujer echada para adelante, tiene algunos temores. Me da mucho temor de la muerte. Me da miedo de solo pensarlo, pero sobre todo me da temor de una muerte así de repente, rápida, sin tener tiempo de orar, de despeguirme de mis hijos, de mi familia. Tengo mucho temor a la muerte repentina. Y es que no le gustan las enfermedades, por eso quisiera tener un superpoder. Sufro. Cuando me invitan a conocer enfermos que son mis fans, que me quieren conocer, sufro, lloro, me angustio de no poder sanar su cuerpo, su dolor. Quisiera tener poderes en mis manos para sanar a los enfermos. Somos la reina y el rey aquí nos tienen, con la misión que Dios nos mandó a los dos. Sanar a aquellos corazones que se mueren, por un despecho que les deja un desamor. Admiradora en la música popular colombiana del cantante Darío Gómez y en la música ranchera de Vicente Fernández y Ana Gabriel, ella tiene un amuleto infaltable en su vida. Mi único amuleto se llama Jesucristo, se llama Dios, siempre me encomiendo a Él, esa es como mi fuerza, mi fortaleza, siempre me encomiendo a Él, le pido que me dé vida y salud. Cuando necesito un favor especial, siempre le pido a Él. Cuando yo sufro por culpa de un amor, busco aliviar mi corazón triste y desecho. Y de un hombre admira los detalles. El hombre que es detallista valora, respeta. Ese hombre que es detallista no deja pasar una fecha especial sin llevar flores, sin decir cuánto ama esa persona. Y esa persona que te dice que te ama todo el tiempo no te va a hacer daño. Mujeres, no permitamos que nos maltrate, por miedo y amor no podemos callar. Y justo del daño habla en su más reciente sencillo, No Podemos Callar, donde hace un llamado al no maltrato a la mujer. Para invitar a las mujeres a que se valoren, a que denuncien una amenaza de muerte, un maltrato, a que luchen por sus sueños y salgan adelante. Queríamos tener ese propósito con el video y creo que lo hemos logrado. Uno puede querer mucho, pero tiene que valorarse. Porque un hombre no es el dueño de tu vida y tu integridad. El video que revela una triste realidad colombiana fue grabado en el barrio La Candelaria de Bogotá. ¿Cuántas veces estuve buscando un amor, buscando un corazón? Actualmente Arelis trabaja arduamente por un reto personal, ganarse un Grammy. Yo entendí que en este mundo todos somos iguales y mientras todos seamos iguales tenemos derecho a soñar y a luchar por nuestros sueños. Y yo quiero ganarme un Grammy, no sé si lo vaya a lograr, pero voy a intentarlo. Corazón amigo, hazme sentir que tarde o temprano tú vas a olvidarlo.